que hubo le que ondas como están todos aquí vine al bosque un rato a dar una vuelta y caminando aquí por esta área encontré un unos huesos de elk de un pequeño yo creo que es hembra porque ahorita les voy a contar pero algo algo un poco raro verán les voy a enseñar voy a voltear la cámara para que vean entonces hay algunos huesos aquí aquí están unos huesos aquí está el espinazo parte del espinazo hasta el resto del espinazo las caderas parte de los huesos de las patas caminando un poco por acá se ve se ven estas otras aquellos huesos se ven se ven ya ya más secos más que tienen más edad pero esto aquí están estas patas están enteras esto está fresco fresco relativamente fresco como que no tienen mucho tiempo está esa y está esta otra aquí ese elk y luego está esta otra está acá algunos huesos y lo curioso es que me encontré esta paleta y tiene un agujero es un balazo y acá está la otra verán vamos a ver ahí hay más huesos y aquí está la otra paleta ahí está el par estas son de las piernas de enfrente esa tiene está está quebrada y esa tiene un hueco tiene un balazo y lo más curioso es que me encontré aquí también el tag o sea el permiso de elk de una cacería que se hizo el 2020 y me encontré el el tag de esta persona tiene toda esa información ahí y ya está estaba usada está pegada no no es nueva no o sea si la usaron entonces me pregunto que si queda usado a lo mejor algún animal se les quitó la carne se la llevó se la arrastró hasta acá o o simplemente algún oso algún puma los correteó y salieron asustados salieron corriendo quien sabe no sé o simplemente la dejaron aquí colgada y se les olvidó el sitio donde la habían dejado no sé entonces lo que voy a hacer es que voy a voy a averiguar voy a averiguar el ahí tiene la dirección y el nombre voy a buscar a esta persona es un joven es un youth tag o sea es un permiso que solo se le dan a los jóvenes entonces vamos a ver qué pasa así para que estén pendiente bueno a ver qué resulta de esto Dios les bendiga Dios les bendiga